Todo lo que colecta un niño y dárselo poquito a la vez. Es el consejo que nos da esta San Antoniana para que sus hijos guarden dulces para el siguiente día después de Halloween. Ellos pueden escogerlos para darles un poquito de confianza que ellos están agarrando lo que ellos quieren. Una celebración que puede convertirse en un verdadero terror para los dientes de los pequeños debido al alto consumo de golosinas. Entonces muchos papis no saben que verdaderamente existe sobredosis de azúcar. La experta nos dice que en la mayoría de los casos los pequeños no se lavan los dientes después del consumo de dulces, lo cual podría producirles caries. Todos los niños deberían estar utilizando como pasta de diente con floruro. Por otro lado, los CDC también aconsejan a los padres que dejen comer a sus hijos productos o marcas de dulces con los cuales están familiarizados. Y si va a salir de noche, aconsejan que sus hijos carguen una linterna o varitas luminosas para que puedan ser vistos y evitar ser atropellados. Asegurarse de que los disfraces que ellos utilizan no le produzcan algún tipo de alergia o picación en su piel. Guarde todo medicamento en lugares seguros para que ellos no los confundan con dulces. Gracias. 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 Gracias.